¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer programa de Conexión en Línea. ¿No se asustaron? Pensé que se iban a asustar porque yo estaba haciendo un poco de bruto. Estoy haciendo un gran trabajo en este momento, ¿saben? Estoy reparando este banco que está bien viejito. Y como saben, desde la semana pasada estamos viendo hacer proyectos DIY. Rosy, ¿qué es un proyecto DIY? Un proyecto de DIY es un proyecto que yo hago por mí mismo. ¿No? ¡Exacto! Es un proyecto que hacemos por nosotros mismos, aunque requiere mucho trabajo y muchas veces mucho esfuerzo, Rosy. Este mes dijimos que íbamos a ver a trabajar un super proyecto y el más importante DIY que podemos trabajar. Y se llama el perdón. Como ustedes pueden ver, perdonar es decidir que alguien que te ha hecho daño no tiene por qué pagar. Perdonar es decidir, Rosy, que alguien que no te ha hecho daño no tiene por qué pagar. Y recuerdo, solo tú puedes decidir perdonar. Es por eso que es un tipo de proyecto de hazlo tú mismo, un DIY. Pero a pesar de que tú eres quien tiene que decidir perdonar, necesitas la ayuda de Dios para lograrlo. ¡Exacto, Rosy! Por supuesto. No puedes llevar a cabo ningún proyecto DIY sin las herramientas. Y por eso yo hoy, espérense por qué están por acá, me traje mi caja de herramientas. Y creo que por aquí tengo algo que vamos a ocupar. Vamos a ver, Rosy. Esta es la herramienta especial que vamos a utilizar este día, Rosy. ¿Esto qué es? Cuéntame, Rosy. Una cinta de medir. ¡Exacto! Una cinta métrica o cinta de medir. Esta cinta, lo que vamos a hablar el día de hoy en nuestro programa acerca de esta cinta. Con ella podemos medir diferentes cosas. ¿Saben? El amor de... Pero antes de eso, el amor de Dios significa libertad y perdón. Levantemos hoy, levántense todos en casa. ¡Rosy! Levantémonos ahorita y vamos a ponernos a lavar con profe Ciro, ¿les parece? Pero, ¿sabes qué dice la primera de Juan 4, 12, Rosy? Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor que se manifiesta plenamente. Quiere decir que con la forma en que amamos o la medida con que amamos es como Dios va a manifestarse en nosotros y eso significa que tenemos que amarnos, perdonarnos y estar uno para el otro. Cuando nos amamos como Dios nos ama, mostraremos su amor al mundo. Profe Ciro, ¿le parece que empecemos a cantar? ¡Vamos! ¡Arriba todos en su casa! Profe Ciro, ¿le parece que empecemos a cantar? Por ti puedo gritar, libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Por ti los ciegos ven, los nudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre soy, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. Tengo una historia breve para ustedes hoy sobre un hombre que se llama Zaqueo. Sí, Zaqueo era un poco bajito, pero no fue su altura lo que le causó algunos problemas en su ciudad de Jerico. Verán, Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos y no era muy honesto que digamos. Eso significa que recaudaba los impuestos de la gente del pueblo para el gobierno romano. Cuando Zaqueo recaudaba esos impuestos, tomaba algo de dinero extra para sí mismo. De hecho, Zaqueo se había vuelto bastante rico tomando dinero extra de sus vecinos. Como se puede imaginar, esto no lo convirtió exactamente en el hombre más popular de Jerico. Un día, las calles de Jerico estaban más concurridas de lo habitual. ¿Por qué? Bueno, Jesús venía a la ciudad. Todos querían escuchar a Jesús hablar y verlo realizar milagros, incluido Zaqueo. Sin embargo, había un problema. Recuerden, Zaqueo era un hombre bajo. Hombre de baja estatura, calles llenas de gente. No era una buena combinación. No había forma de que Zaqueo pudiera ver a Jesús. A no ser que Zaqueo se adelantó a la multitud y encontró un árbol, una higuera de psicómoro, para ser exactos. Se subió al árbol para poder ver a Jesús por sobre la multitud. Efectivamente, Jesús venía por ese camino. Más cerca, más cerca, más cerca, de repente, se detuvo. Levantó la vista hacia el árbol y le habló a Zaqueo. Él dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. ¡Wow! Jesús sabía el nombre de Zaqueo. Zaqueo sabía cada cosa equivocada que Zaqueo había hecho. Y, sin embargo, eligió ver más allá de esas cosas y invitarse a cenar a la casa de Zaqueo. Por supuesto, Zaqueo se sintió honrado de que Jesús quisiera pasar tiempo con él. Saltó de ese árbol y llevó a Jesús a su casa, donde lo recibió como un invitado especial. Mientras tanto, los vecinos de Zaqueo comenzaron a susurrar que Jesús había ido a la casa de un pecador. ¿Cómo es posible que de todas las personas con las que Jesús podría haberse quedado, hubiese elegido a Zaqueo? Pero cuando Zaqueo pasó tiempo con Jesús, algo cambió dentro de él. Veamos lo que sucedió a continuación. Lucas 19, 8 dice, Pero Zaqueo dijo resueltamente, Mira, señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. ¡Wow! ¡Vaya cambio! Zaqueo dijo que daría la mitad de todo lo que posea a los pobres, y a las personas que había engañado, les devolvería cuatro veces lo que les había robado. Jesús tenía grandes noticias para Zaqueo. Escuchen lo que dijo a continuación. En Lucas 19, 9 a 10, dice, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se había convertido en una persona completamente nueva por dentro, todo porque Jesús eligió perdonar las cosas equivocadas que había hecho. Nunca sabes lo que puede pasar cuando eliges perdonar a alguien que te ha hecho daño. Nunca se sabe cómo Dios podría usar tu perdón para ayudarlos a cambiar sus maneras de ser. Cuando perdonas a los demás, eso puede cambiarlos. Por supuesto, no hay garantía de que la persona que ha sido mala contigo cambie repentinamente o que la persona que hirió tus sentimientos se sienta mal y diga que lo siente. Pero cuando eliges el perdón, abres la puerta a la sanación y al cambio, tanto para ti como para la persona que estás perdonando. ¡Guau! Es sorprendente, Rosy, cómo Dios puede cambiarnos por dentro. Ese es probablemente el proyecto de reparación más difícil que existe. Pero Dios puede hacerlo. De hecho, lo ha estado haciendo durante toda la historia de la humanidad, Rosy. Dios siempre ha estado dispuesto a perdonarnos. A lo largo de la historia, las personas siempre quieren darle la espalda a Dios. Pero Él todavía tiene un plan para restaurar la relación de Él con nosotros. Y por eso su plan era enviar a Jesús para que lo que hizo Jesús en la cruz nos diera a nosotros el perdón. Y si Jesús no hubiera hecho eso, no hubiéramos podido ser perdonados. También esto nos permite seguir el ejemplo de Jesús y poder perdonarlos a los demás. Y cuando Jesús perdonó a Zaqueo, Zaqueo cambió su forma de ser. Se dio cuenta de que lo que había hecho estaba mal. Y al mismo tiempo, también se dio cuenta de que Jesús lo amaba y quería lo mejor para Él. Eso lo hizo querer cambiar. Le hizo querer arreglar las cosas con las personas que lo rodeaban. Eso es lo que el perdón puede hacer. El perdón puede reparar una relación. ¡Wow! Cuando perdonas a los demás, eso puede cambiarlos. Repiten eso conmigo. ¿Ok? Cuando perdonas a los demás, eso puede cambiarlos. Rosy, ¿usted lo oyó allá en la casa? Creo que no. Creo que no. A ver, chicos, todos allá en casa, bien fuerte, lo dicen con nosotros. A la una, dos, tres. Cuando perdonas a los demás, eso puede cambiarlos. No puedo prometerles que se va a convertir esa persona en su mejor amigo. Pero sí puedo garantizarles que la vida de esa persona puede cambiar. Y nunca sabes qué puede pasar. Podrían ver a otras personas que tal vez los han lastimado y hacer algo igual de lo que tú hiciste. O también podrían contactarte e intentar restablecer la relación contigo, ya sea con palabras o con acciones. Incluso podrían buscar a Dios y pedirle perdón cuando vean cómo lo has hecho tú y cómo lo has perdonado. Todos tienen momentos en que no están a la altura. Es por eso, es una excelente manera de ver lo que, cómo Dios quiere tratarnos. Nunca sabes lo que Dios puede hacer a través de ti cuando elegimos perdonar. Hola chicos, bienvenidos a nuestro espacio de manualidades aquí por este fin de semana. Aquí estamos con profesora Rosy y hoy vamos a hacer una manualidad sobre cambiar corazones, como en nuestra historia de Zaqueo. Y cómo puede cambiar un papelito cuadrado así a un corazón bonito así, pues vamos a mostrarles. Por esta actividad, la única cosa que, la única cosa que ocupamos sería un pedazo cuadrado de papel. Y esperaré un minutico así que puede encontrarlo. Esperando, esperando. Ok chicos, ¿todos listos? Vamos a empezar por poner nuestros pedazos cuadrados de papeles así, en una manera diagonal. Y vamos a doblar hacia abajo la esquina superior, casi en el medio, aquí. Y vamos a hacer una pliegue aquí. Muy bien, muy bien. Siguiente, vamos a doblar la mitad inferior, superponiendo la esquina superior. Como así. ¿Todos están siguiendo? Ok, el siguiente paso. Vamos a doblar la mitad derecha hacia arriba del medio. Así. Cuida, cuida, es muy difícil. Bueno. Y vamos a hacer lo mismo con la mitad izquierda. Y queremos que son casi igual. No queremos un corazón feo. Wow, parece casi como un corazón. Pero todavía tenemos un paso más. Vamos a voltear el corazón así y vamos a doblar ligeramente las puntas superiores y las puntas laterales hacia adentro. Como así. Buen trabajo todos, buen trabajo. Buen trabajo todos, buen trabajo. Y casi, casi. ¿Listos? Guau, aquí tenemos un corazón. Y este es como hacemos un corazón de un cuadro de papel. Y este parece un poco similar a algo, ¿verdad? ¿Qué es? Este corazón es similar al corazón de Zaqueo en nuestra historia. Solo bastaron algunos pliegues simples para cambiar este papel en un corazón. ¿Qué se necesita en nuestra historia para cambiar el corazón de Zaqueo? Pues Jesús viene a su casa y Jesús lo perdona. ¿Y por qué creen que cambió? Es una buena pregunta, ¿verdad? Nuestra historia bíblica nos muestra que cuando perdonas a los demás, puedes cambiarlos. Sabemos que el perdón nos hace sentir mejor. Que es genial dejar atrás la ira. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo se siente la persona que perdonaste ahora? ¿Qué se siente ser perdonada? Y con esta pregunta, ¿qué se siente ser perdonado? Yo quiero invitarlos a tomar un tiempo con sus familias para discutir la respuesta. Y esperamos que puedan compartir nuestras pensamientos con nosotros. Quizás es nuestro mensaje de WhatsApp. Gracias por su tiempo y espero que nos veamos pronto. Chao. ¡Guau! Hoy hemos tenido un programa muy divertido. Hicimos manualidades. Escuchamos la historia de Zaqueo. Hemos hablado acerca del perdón. Bueno, y ahora quiero desafiarlos a ustedes allá en la casa. Vamos a poner un link abajo de este video donde vienen las instrucciones de cómo hacer el corazón que Rosy nos ayudó a hacer ahora en la manualidad. Basado en eso, ustedes van a hacer su propio corazón y van a pensar en la historia de Zaqueo y cómo el corazón puede ser cambiado a través del perdón. Pero hay una regla. Por favor, mándenos sus corazones que han hecho en familia o con sus amigos al teléfono 7300-7034. Nuevamente, 7300-7034. Los invito a que nos manden sus fotos, nos manden sus videos y en un próximo programa vamos a estar poniéndolos dentro de nuestro programa. Así que, todos con el desafío de esta semana. Y para terminar este programa, queremos que en sus casas cierren sus ojos y vamos a hablar con Dios. Vamos a darle gracias por este tema que nos enseñó en este día. Señor, quiero darte gracias, papá, porque nos permites hablar acerca del perdón. Porque nos enseñas de que tu amor es tan grande que todo el tiempo estás perdonando nuestras faltas. Y que así esas cosas podemos transmitirlas a otros a través del perdón. Ese amor lo podemos dar a otros, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a perdonarnos unos a otros. Ahí en casa o con esa persona que tenemos en nuestro corazón y que has puesto en nuestro corazón durante estos días para perdonar. Acompáñanos esta semana y ayúdanos a mostrar ese perdón a otros. Padre, que podamos entender que el perdón que demos puede cambiar a otros. Gracias por este programa, gracias porque podemos conectarnos en conexión en línea. Y bendice todo lo que vayamos a hacer durante esta semana. Y háblanos a través de la manualidad del desafío. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, chicos, nos vemos la otra semana igual, el domingo, 9 y 30. Búsquenos por YouTube y no se lo pierdan, que vamos a seguir haciendo cosas divertidas. ¡Listo, Rosy! ¡Chao! ¡Chau!